Ganar es ganar, este ser y el detalle Ganar con robo solo lo festeja un don nadie Es mejor que te calles Claro que eres una forrista puta Ahora si vas por el aire ¡Presenciemos! Historia viva del freestyle Historia precisa del freestyle No te mames que pusieron morras a sacar números ¡Qué verga! ¡Quítate la verga! ¡Es un chato machista! No te mames que pusieron morras a sacar números ¿Qué es esto de la verga? Mira, yo no voy a decir nada Yo quiero al Cachita ¡Un ruido para callar! ¡Ah cabrón! ¡Ah ok ya ya! ¡Que venga aquí Stigma para que no surren la verga! ¡Tres, dos, uno! ¡Peno! Yo los elimino y me llevo esta escena ¡Qué situación tan buena! Cacha le ganó Stigma y luego le llamó a Cacha ¡Qué buena! Ahora le ganó al Lobo y así se completa el esquema Nena, improviso en esto, juro que eres un tema Sin terra, esto no es un esquema Este es un problema, no resuelves el teorema Pero rimando con los dos ejemplos No es formable ni teorema Si la encaja fuera del tiempo Cuando navego, tengo tanta clase Que es un anuncio de Facebook Condiciones sobrevasas Manos arriba, manos arriba de todo el lugar El Chica y Lobos del Mario van a ganar la final Cacha me gana a mí Tú no le ganas al local Y hace una semana yo le gané a tu papá Claro que tú le ganaste a mi papá Yo te gané cinco veces ¿Qué me vas a hablar? Yo tengo el teorema recientemente Pero tú no tienes dos dedos Tienes dos buenos de frente Yo tengo dos dedos de frente Y ten cuidado Que la que esta madre está caliente En serio te lo creo Claro que eres un anuncio Porque lo quito del video A ver ponme esa madre caliente aquí Pero yo soy el que en el escenario lo contraataca Con valentía lo mata Él tiene un disparo y yo lo rompio con culata Y con culata pero Stigma lo mata Te juro que ese Grimata No saca rimas baratas En Cacha tira buenas Pero no le espantas No hables de pistolas en la tierra de Raucalpan Al carajo, el lobo es temario Yo te lo explico en este escenario Decía que tú eras un anuncio Este adversario Molesto pero necesario Molesto pero necesario Exactamente igual que el lobo lo es para el barrio Hijo de puta y rapera No me hables de lata Pinche rapero piedra Pero te juro que a vos te voy a matar A pesar de que a mi la base me la dejen mal Esto parece una cuenta premium al rapiado Porque hoy el anuncio no lo puede saltar Yo no lo puedes saltar y no lo puedes evitar Ay, sin amor Pues para eso escuché, ¿no? Claro que tienes razón Te la voy a contestar Yo soy tu peluquero Corte comercial Corte comercial, que interesante Yo soy como un subí por la siempre de adelante Y soy como un zafiro con este participante Somos este dúo que brilla como diamante En eso no tienes razón No te sientas diamante Que solo eres un carbón Le ponen mal el bien No puedo saltar el video Pero hoy salto encima de ti Que salte lo que quieres cuando te rapean las alas Pero por más que grites No me haces nada Porque sus rimas son demasiadas malas Hoy le mueve el piso el que menos esperaban Hoy el que menos esperaba Quiero que lo hagan si lo hagan a la cara A mí no me empujan nada Lo que haces con los golpes No lo haces con palabras Pues te gruño Porque lo que se dice Con palabras Se sostiene con los cullos ¿Cómo? Y tú tampoco puedes decir Tú quieres saltar Pero recuerda Tú no estás encima mío Quiere tocarme este gusano Tocó a lobo este pario Y se le fracturó la mano Esto es insano Es hora de salir del capullo Maldito gusano Pero te juro que sus rimas Ni me tienen alta Porque la victoria se canta Estigma Las rimas no se la aguantan Te quería empujar Tengo fuerza Pero no tanto No, no te voy a empujar Porque la gente no celebra Aparte mis manos No van a tocar tu mierda No te golpeas recuerdas Por el respeto a la salsa No le pegue a la negra No le pegue a la negra Pero yo estoy en mi salsa Y por eso se desintegra Tú eres un gusano Eso es lo que queda Pero estoy en la final Es imposible que ceda Es imposible que ceda en verdad Hoy vas a ceder A base de punchline Es que tiene fuerza Lo dice en realidad Podrá mover mi cuerpo Pero no mi fuerza de voluntad Pero hoy con la manzana No se pierde No se queda Porque esa rima Nunca me pareció buena Este rapero A mí no me supera ¿Cómo va a hablar del paraíso Frente a Dani y Eva? Frente a Dani y Eva Y yo estoy con propicio Estoy con cancha Y a Mari Lo deja en el piso Hablando de Adán Qué preciso Ya perdiste Mari Sincero No hay paraíso Dale un aplauso México México Llame sobre el léxico Me explico ¿Te explicas? ¿Ahora me estás viendo? No mames Salud Estoy enamado Oye, a esta la verga ¿Qué es esto? El 1950 150 cabrón A la verga Ahí está Adelante como Tres minutos Otra vez muy refri A las tres de la mañana ¿Qué? Yo te voy a matar Dentro de este game En serio Te voy a enseñar A rapear Bien Cada que lo suelto Te sueles ver Tú en serio Que yo soy El que domina el game Parece ser Que cada que me monto Yo parezco Que soy José José No tengo trono Hoy maté a la reina Pero saben que Yo sigo siendo el rey Que no me lo digan Que no me lo digan Que yo tengo líneas Que suene agresiva Te juro que no me esquivas Cada verso que te abierto Suena como una línea Esto es poniendo al corazón Es serio Que el disparo de adrenalina Saben que aquí Yo soy el rey Así que hija de puta Conmigo no te midas Como lo pone y se atreve Yo soy el rey No es un misterio Me hago el 619 Sin de luz Sin de luz Siento que Maritela Le cae en esos beats Seguramente Tú sabes que en la tarima Yo contamino Es el lobo Este querido amigo Reyes magos Esta estrella Es quien guía Tu camino No tienes nada Yo lo elimino Enfrente de la grada Porque te piensas Que me puede ganar Pero en la tarima No tiene nada Es como la Biblia Camarada Rey de reyes Todas mis líneas Son sagradas Ya se fue Ya se fue Porque no sé parte De los mejores Yo te elimino Cuando yo quiera En la tarima Yo tengo honores Sigo siendo el rey Señoras y señores Pero después de esta paliza Rapea y no llores Soy yo Esta hija de puta Ni siquiera a mí me despeina En serio que yo improviso Cada verso que te aviento Suena perfecta Suena más perversa Toda esta letra Parece que es ajedrez Esta reta Porque por no entrar al jaque Salvo al rey Sacrifico a la reina Como se lo suelta aquí Vine enséñate en la zona Que luego este pario Rapea y no perdona Te sientes la reina A mí no me impresiona Y reinita De un vergazo Yo te rompo las coronas Olover Te imaginas que se subió La madre La mata Yo no tiro Yo no tiro Yo no soy quinto Yo soy tu madre Tengo estas dos tortas Que le conecto después De el molde Se las escribe En mi logan No hay porqué Este es el brazo De la reina Que va a hacer Que te postres Niño Ya te estás Yendo Tú no tienes Ni un talento Postres 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 Pongues Adentro de este evento Porque sobre la tabla La reina Tiene más movimientos Ya se fue Ya se fue Tú no sirves para la primera Para ganarme a mí Porque es el rap Pero ya se va Para afuera Con tu público En la tierra Y con tus jueces Yo soy Isabel Primera El trono Me pertenece Pero eso siento Que aquí el El que wey Como que el factor Rapeo Si me hace Como Apreciar más al lobo Ah si Yo creo que va ganando Al lobo Por No se si bastante Pero si O sea siento Que Marita Está dando buenos golpes Pero siento que el lobo Está siendo muy completo Sabes Si Y muy guapo Y es muy atractivo Lobo La verdad Presenciemos El brazo de reina Es un postre Yo no sabía Eso es mío Porque quiero Y porque yo te reviento Como piensan Que tú tienes talento Yo le di más peleas Que sigo en un evento Más que el lobo Y eso que tuvo mil intentos Hasta que el lobo Y le tuve mil intentos Se pegaron la acogida Y aún así Está contento Yo soy un sicario Mejores maris Hemos quemado Aquí en el barrio Mejor es Karen Eso está perfecto Pero tú no estás cayendo Como te la conecto Caes el piso Con el derecho Y el izquierdo Yo soy la Búa Cush Porque tengo más efectos Tienes más defectos Más bien yo aquí te la meto Con más efectos Tú no entiendes Este business Hoy te conecto tanto Que hasta pareces mi dealer Eso es simple Yo parezco My time son de streamings Ah Está yendo sin carrera Él dice que me lamenta Pero yo lo dejo fuera Yo voy a esto fuera Dentro del punchline Te voy a enseñar Cómo rapear Eres Mike Tyson En verdad Pues yo soy Tyson Fury Me levanto del knockout El knockout Pero tú no tienes nada Dentro no tienes rap Él tiene el knockout Pero no tiene trayectoria Una cosa es la victoria Y otra cosa es hacer historia Estás haciendo historia Mijo Y se quiere ver al hilo Le robaste al maquiavélico En el ritmo Pero puta Nadie le roba al lobo Y se queda tranquilo No Pues yo te robo Mana ¿Saben por qué lo robo? Porque soy colombiana Soy más que sírica Yo robé al maquiavélico Cosas de la política Cosas de la política Esta es la presidente Porque cada que tiene un micrófono enfrente Miente Desgraciado Esta es una película La puta se llama Triunfo Robado ¿Cómo? Soy una porrista Siempre ánimo en el campo Y soy como un presidente Eso es verdad No importa si mentir Ganar es ganar Ganar es ganar Este es serio el detalle Ganar con robo Solo lo festeja Aún no nadie Es mejor que te calles Claro que eres una porrista Ahora sí vas por el aire Con el aire Dentro de las improvisaciones Uy Pero qué porquería Me ha tirado Ganar con robo No es algo festejado Geno planning espuma Ojo Garg하다 Eres una porrista Entonces porque Ya no estás tan animada Es la misma que le acabo de decir Es también No es la porquería Entonces arrima Yo soy una porrista Dentro de esta tarima Porque unimo a la gente Y termino en la cima Termine en la cima Pero la puta se agacha Y quedate bajo De mis ropas Hija de puta Yo soy como mi chacha Eres una porrita Entonces fuera de la cancha Me gustó mucho el logo Este último rato me pareció como el más parejo Pero creo que el resto de la batalla La neta No se me apagó mi soldado Junto con mi jefe Vas a tener que poner la tensión ¿Pero qué? ¿Pediste algo o qué? Sí Pasamos de este lado Ven, ven, ven Aquí, aquí Bueno, pues ganó el logo, ¿no? Igual Ese bicho suena bien, ¿eh? Fue el primero que pusieron, ¿no? No sé Oh, yeah No, no La misma madre, pero Digo, no